Nosotros sentimos que estamos trabajando bien con nuestro proyecto de cambio. Creemos que en Jujuy tiene que haber un nuevo gobierno. Le va a ser bien a la provincia que haya otro grupo humano que tenga las pilas puestas y que piense en Jujuy y en todo su territorio. No solo que el gobierno resida en San Salvador, sino en toda la provincia. Pensar en la producción. Perico en eso tiene un rol importante, central. Vos sabés que se está discutiendo ahora el tema de la estatización de los ferrocarriles y volver a recuperar ferrocarriles argentinos, que es mi sueño, un sueño nuestro, mío. He presentado hace más de dos años un proyecto nuevamente de recuperación de los ferrocarriles argentinos y si logramos eso, vos sabés que ustedes saben que Perico tiene un rol en términos de la infraestructura, de la logística, el transporte central, creo que lo del parque industrial es un paso adelante. Yo estoy de acuerdo, yo acompaño esa medida, más allá de la implementación, que uno pueda tener alguna diferencia, pero es un paso adelante. Ustedes saben que si llegamos al gobierno lo primero que vamos a hacer es implementar la zona franca, que es más que el parque industrial, que es lograr beneficios impositivos, porque creo que cada ciudad tiene que tener su perfil y su rol y me parece que Perico tiene ese perfil. El tema de la producción tabacalera que hoy estamos con muchos problemas, atravesando una situación muy crítica, así que yo esta semana voy a recorrer las entidades, ponernos a disposición como siempre. Acá no tiene que haber diferencia de bandería política, acá hay que acompañar el esfuerzo que hacen las entidades, la cámara, la cooperativa, hay que acompañarlo a los productores y reclamar al gobierno nacional todas las soluciones, la ayuda, cuando estamos atravesando un problema como este. También nosotros estamos trabajando por un cambio, tenemos a Alejandra Martínez, Luciano de Marcos, Karina Divi, yo creo que ya es hora que también el periqueño piense en la posibilidad de que haya otra gestión. Para eso están trabajando, estamos inaugurando este comité de Luciano de Marcos con muchos correligionarios que están trabajando, hay equipos técnicos en el Instituto de Políticas Públicas, así que también acá en Perico vamos por lo mismo, por un cambio.